¡El Valle respira a sus mujeres! El continuo compromiso de la gobernación del Valle por generar conciencia sobre el respeto de nuestras mujeres vallecaucanas no para. Esta vez el gobierno departamental inició una fuerte campaña digital de amor por el Valle, en la cual se destaca que el Valle respeta a sus mujeres. Toca cuidarla y toca dejar que no se lastime. Porque es una mujer, toca cuidarla y dejar que no les pase nada. Sin ella no hubiéramos nacido, sin ella no hubiéramos sabido qué es querer, sin ella no hubiéramos tenido los valores que tenemos ahora. Los detalles de esta campaña de pertenencia por nuestro departamento, usted los podrá encontrar en Facebook y Twitter, escribiendo amor por el Valle. Porque nosotras somos capaces de todo, somos valientes y porque tenemos los mismos derechos que los demás. Porque Valle del Cauca respeta a sus mujeres. Precisamente la gobernadora Dilian Francisca Toro se unió en los últimos días a la campaña mundial de ONU Mujeres, He for She, que busca acabar con la desigualdad y violencia de género.